La inmersión es ese proceso en el que nosotros sentimos que estamos en otra realidad y también podemos experimentar agenciamiento corporal, que es pensar o hacer creer a nuestro cerebro que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, sino el de alguien más, o que otro cuerpo es nuestro. Es decir, en cuestiones artísticas permite que exploremos otro tipo de herramientas creativas que nunca antes se habían podido ver. La inmersión puede resultar interesante para ti porque puedes expandir tus emociones, sentimientos y percepción en general de la realidad. Al estar en otros mundos o en otras realidades, puedes descubrir nuevas formas de comunicarte con tu cuerpo y con las cosas que te rodean. Mi nombre es Ani Garzalau y los invito a ver Lo Humano Después, una pieza de realidad virtual, una experiencia corporal que estará en inmersiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!